Ya sabemos que con el aumento que se dio en febrero, no hay mucho que podamos hacer porque ya se aplicó, pero viene un nuevo aumento que es de la energía estacional, que eso en la reunión que se hizo nos fueron adelantando informalmente. CAMESA, que es el mercado mayorista, ya anunció que siempre por el cambio de estación en mayo, la estación del año, digamos, hay siempre una revisión de las tarifas, eso fue siempre así. Lo que pasa que, bueno, antes tenía otro costo, estaba subsidiado, entonces lo que se les está pidiendo fundamentalmente para que intervengan es que ese aumento que va a ser menor al que ya sufrimos, obviamente, en febrero, es que no sea un shock como fue, sino que sea escalonado y que acompañe ese aumento, que sea acompañado por una reactivación económica y de sueldos, obviamente, porque el eje central, más allá de las cuestiones de los residenciales, también se apuntó mucho a los comercios, pidiendo como la ayuda a que los comercios puedan afrontar, de alguna forma, digamos, no todo el incremento de una sola vez. Esa fue la propuesta de Córdoba a Nación. Así que, bueno, es interesante. Pero, bueno, quería comentar eso porque es algo reciente. Y bueno, en la reunión de fase dijeron un aumento no tan... De un 18% avisaron que, a ver, es el que se ve desde mayo, exactamente. No abrupto, sino escalonado. La idea del pedido es que sea escalonado. Tenemos que ver si se da lugar a ese pedido que hizo Córdoba. Si no sigue firme en 18. Y aparentemente, vuelvo a repetir, como se dijo en la reunión, es extraoficialmente. Todavía nosotros no nos han... Aunque ya los voceros de EPEC ya estuvieron avisando de que va a haber un aumento, pero bueno, específicamente... ¿Es cierto que la gente está mal recategorizada? Sí, eso es muy importante, Diego, que lo menciones. Porque también se mencionó en la reunión. Nosotros hace rato también que en las redes venimos mencionando el tema de la recategorización. Ahora surge con más fuerza porque EPEC habla de una nueva recategorización. Pero en realidad es la misma segmentación que ya hace del 2022, me parece, que se viene implementando. En el 2022, el gobierno nacional, con un periodo de... O con una propuesta de empezar a eliminar algunos subsidios, dijo, bueno, la gente que quiere subsidios, que se inscriba. En esta recategorización se llama RACE, pero si ustedes ingresan, googlean subsidios Nación, ahí ya los pueden ingresar. De todos modos, en las páginas está... Nosotros próximamente vamos a sacar también un tutorial nuevo para que ayudara a difundir un poco más, un poco más claro. Entonces, ¿qué hicieron? Todas aquellas personas que querían algún tipo de subsidio, ya sea en energía o en gas natural, porque también lo tenemos que decir que es para ambos servicios, tenían que inscribirse y allí ese sistema los recategorizaba. En lo que vos mencionabas al principio, en N1, N2 y N3. N1 son altos ingresos, N2 son ingresos bajos y N3 ingresos medios. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Que el gobierno va a llevar a que todos estemos recategorizados en algunos de estos niveles y el que no esté, el que no haya hecho el trámite, automáticamente lo va a ingresar en nivel 1, que es altos ingresos. Por más que no tenga, digamos, si no tiene los altos ingresos o no reúne las condiciones, por el solo hecho de no hacerlo voluntariamente, se los inscribe bajo ese nivel. Ese nivel no solamente que supone que uno tiene un nivel adquisitivo bastante importante, estamos hablando de 3,5 canastas básicas, 3 o más vehículos y muebles y demás, que no es lo del común de la gente. Y no tiene ningún tipo de subsidios. En cambio, el N2 y el N3 tienen un porcentaje, todavía son niveles que están subsidiados. Entonces, el pedido es, aquellos que no lo hayan hecho, todavía están a tiempo, es un trámite personal. ¿De cuánto tiempo? De poder, en realidad, nosotros hasta ahora no nos han dicho nada que no se puede, digamos, que tenga un tiempo límite. Nosotros veíamos que EPEC lanzaba hasta el 23 de mayo, pero creemos que EPEC lanza eso porque es cuando sale el envío de sus facturas, digamos. ¿Y el trámite cuánto dura en la cooperativa de tiempo? ¿Lleva un papel del fotocopio del DNH? No, no, eso recuerden que ese trámite es personal. Nosotros lo que podemos hacer es asesorar, pero no podemos hacer el trámite porque tiene características de declaración jurada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a incorporar datos personales, DNI, CUIL, cuántos son los integrantes, cuántos son los ingresos de todos los integrantes de la familia. Son datos muy sensibles, personales, que eso lo hace en forma particular cada uno de los usuarios. Pero nosotros podemos asesorarlos en dónde ingresar, si tienen algún inconveniente, pero no podemos hacer el trámite. Eso es importante. Pero te asesoran cosas de que van a sacarse todas las dudas. Exactamente, sí, eso es importante. Y también comentarles que aquellos que, ustedes cuando ingresen a la página, pues bueno, es como medio difícil hablado, pero cuando ingresen a la página van a poder inscribirse, si no lo han hecho, si lo hicieron y quieren revisar su recategorización o quieren cambiar. Porque puede suceder, que dijeron también en la reunión, y obviamente que estabas inscrito en categoría N1 y, por una cuestión, tus ingresos disminuyeron o lo que fuese. Puede ser también eso. Obviamente, tenés que cambiar o actualizar tus datos para que te recategoricen en un nivel inferior. N2 o N3 días. Exactamente. Perfecto. Bien. ¿En qué web es eso? En la página de Nación, perdón, Subsidios. En la Nación. Exacto. ¿Sería en Argentina? Sí, exactamente. Argentina.gov barra Subsidios. Bárbaro, genial. Pero ustedes coloquen Subsidios en energía y ahí les va a aparecer para... Perfecto. ¿Y llegaron consultas a la cooperativa? Entonces me decís que sí, asesoraron. Hubo algunos casos que son telefónicos y otros casos que han sido presenciales en donde los hemos asesorado. Uno de los mayores inconvenientes que solemos tener al momento de las consultas es que, como es un trámite personal, te dan una clave o un código del trámite. Y es importante que recuerden con qué correo electrónico hicieron el trámite y cuál es ese número de trámite porque se los van a pedir para poder volver a ingresar. Y a veces si no lo tenemos es medio complicado poder ayudar o asesorar. Gracias por ver el video.